Hola, esto es Cazadores de la Historia. Hoy veremos una de las colecciones más impresionantes de armas antiguas en México, en la ciudad de Guadalajara, en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas. Este edificio pasó de ser el temido cuartel colorado del Ejército Federal Porfirista al museo que vemos hoy, iniciando funciones en 1999. He tenido oportunidad de visitar otras colecciones de armas antiguas como la del Palacio Educal en Venecia, Italia, o la del Met de Nueva York. Y la que les mostraré hoy, tiene piezas igualmente llenas de valor histórico. La Sala de Armamento Internacional, ubicada al final del recorrido, es quizás la más impresionante. Cuenta con una armadura samurái real, en un muy buen estado de conservación, posiblemente de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Que según su descripción, perteneció a Porfirio Díaz, presidente de México. Aunque según una investigación que estoy realizando, y que veremos en el siguiente video, tengo evidencia de que quizás no perteneció al general mexicano. En la sala, también hay dos katanas o espadas samurái, antiguas y en perfecto estado de conservación. Además de espadas y dagas del ejército nazi, así como armas de diferentes países, y épocas como fusiles, arcabuces, espadas, hachas y una ballesta española. La sala también cuenta con una colección de cascos antiguos de diferentes épocas e imperios, en excelente estado de conservación. En el exterior, hay una colección de aviones que sirvieron a la Fuerza Aérea, entre ellos, destaca el avión P-47 Thunderbolt, utilizado por el Escuadrón Mexicano 201 durante la Segunda Guerra Mundial. También en el exterior, hay una colección de réplicas de armas de asedio medievales. De regreso en el interior, hay una colección de yelmos y armaduras de la época de la conquista, así como sables, arcabuces y otras armas usadas por los soldados españoles. El museo cuenta con una extensa colección de armas usadas en la independencia de México durante las intervenciones extranjeras y la independencia de Texas. Destaca la bandera usada por el ejército tejano, con la leyenda Libertad o Muerte, tan famosa que inspiró la película del mismo nombre Libertad o Muerte de 1956. En la sala de la Revolución Mexicana podemos encontrar armas de gran valor, incluso buscadas por coleccionistas privados de todo el mundo, como los Revolver Gold, así como armas Remington o Winchester. En la sala también se encuentra un fragmento de la camisa ensangrentada del general Obregón, cuando perdió su brazo durante la Revolución Mexicana, cuya mano fue exhibida durante mucho tiempo en un frasco de formol. Además, se encuentran réplicas de las máscaras mortuorias de Obregón y Pancho Villa. Destaca también una bandera original del Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata. En la sala se encuentran ametralladoras similares a las usadas por el ejército estadounidense en la búsqueda de Pancho Villa, del cual nunca le vieron ni el polvo. Dentro de todas las salas se encuentran piezas de un gran valor, tanto histórico como monetario, ya que muchas de estas armas son altamente buscadas y vendidas por coleccionistas privados de todo el mundo. Por esta razón, te invito a que visites esta colección que está al alcance de todos y aprecies su valor histórico, ya que no le pide mucho a otras salas de armas de todo el mundo. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete al canal. Cazadores de la Historia